Ahí está la fotografía oficial de los dos equipos, tanto de Cobán como de Antigua. Y el Team Herrera que volvía al pensativo como visitante. Heriberto Olvera por derecha, mete centro, la buscaba. Y el corte defensivo bien de la zaga cobanera, de nuevo por la derecha. Y ahora la busca, va, espero, el balón se va. Arriba de la portería de los Príncipes Azules, la busca Víctor Alexis Mata. Vean la jugada, juegan para Yanderson. De cabeza deja atrás y Rodin, ¡pum! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Sí, yo pienso que va para el top 5 de los mejores goles del torneo, ¿verdad? Por lo menos. ¡Qué golazo! Toda la jugada es muy buena. Yanderson, ¿cómo la deja atrás? Yanderson, como tiene esa particularidad, ¿verdad? Es alguien que cuando se mete al juego, es alguien que sí te marca diferencia, debería ser más regular. ¿Pero quiso ser un centro o fue para... Yo creo que hizo un pase atrás. Quiso dar un pase atrás. Sí, yo creo que hizo un pase atrás. Su intención era esa, sí, sin duda alguna, y le salió muy bien. Sí. Y en esta estuvo cerca, ¿sí? Era un ir y venir en el partido. ¿Estuvo bueno el partido? Sí, muy dinámico. Sí. Y esta es la jugada de Jairo Arreola. Y el 77 que disparaba, desviado de la portería, Cobán con la respuesta, el cabezazo. Elías Enoch cayó de sentón, me dolió, me dijo. Elías Enoch Vázquez. Romario intentaba con ese remate de media distancia, arriba. Y Romario de nuevo. Y la barrida puntual aquí, no hay penalti en lo absoluto. Ahora, esto para mí era tarjeta María para Romario. Era tarjeta María. Para mí era tarjeta María. Y luego, pelota al área y Domínguez. Marco Domínguez. Definió como si fuese un delantero natural y es un volante central. Fíjate que cuenta con fortuna. Cuenta con fortuna. Porque cuando quiere dominar el balón, le queda largo el rebote. Pero eso es para que remate bien con la zurda. O sea, hasta en eso le salió un rebote nada cómodo. Porque no termina de dominarlo bien, pero le quedó para la zurda al final. Y la que tuvo Robin Betancourt solito. Qué jugada la de Jairo en esta, ¿verdad? Y esta, para mí va a ser la tajada de la jornada esta. Porque se la quitaron de frente a Mena. Y luego el desvío de Elías Enoc Vázquez y hacia afuera. Vean la jugada de Romario. Frank de León en medio de todos. Remate de zurda. Y uno de los pocos errores de Cobán en el fondo en este partido. Le significó la derrota. Qué pase el que le devuelven ahí. Sí, pero Cabrerita solo lo acompaña. Sí, no lo hace por ir por el balón. Solo lo mira nada más. Pero ¿sabes por qué? Yo creo que no supo qué iba a hacer Frank. Frank, porque Frank recibe, se queda parado. No, pero él deja que Romario patee. Ah, no, por supuesto. Solo lo ve. Sí, sí. Incluso Romario todavía deja que pase la pelota para que le quede en su pierna hábil. Es que, oíme, es una jugada que cuando vas con velocidad y el que te hace la asistencia se frena y solo te la da. Es que, ¿es que en serio esas son las más complicadas para un defensa o para la marca que quiera ser la última línea, flaco? Porque no sabes si ese pase termina siendo filtrado para gol o si se va a detener y va a buscar otra jugada. Pero sí entiendo lo tuyo, ¿verdad? Que lo deja... Lo deja patear. Lo deja patear, sí. Eso lo entiendo muy bien. Ahora, la que tuvo Robin Betancourt, que es un goleador, después de la jugada de Agustín Herrera. Esas son las que duelen y mucho en este tipo de partidos y sobre todo por las alturas en que estamos del campeonato. No sé si aquí ya pasó esa del Tín Herrera, pero aquí está. Mira, mira, cabrita, solo ahí. Y es que aparte se tropieza, fíjate, flaco. Aparte se tropieza y estuvo a punto de caer. Vas a ver en la repetición. Mira, mira, ahí se tropieza a punto de caer y ya no le da tiempo de reaccionar. ¿Qué cree que debe haber hecho? Porque ahí hubiese sido falta si le mete el pie o lo jala. Ah, pero de repente prensa el balón junto con él a la hora de patear. ¿Ya? Algo tenía que haber hecho. Antigua, pues, ganó un partido más, amplía su ventaja.